Y empezamos con estas imágenes que son realmente de terror y muestran el preciso momento en el que una familia, una madre de familia, es asesinada de dos balazos en el distrito de Ategui. La víctima caminaba por la avenida José Carlos Mariátegui y estaba acompañada de una amiga, cuando de pronto es atacada por este sujeto que se encontraba parado a un lado de la vía, parece que la esperaba. El hombre va detrás de las mujeres y luego abre fuego contra Yanet Ramos Cisneros, de 25 años. Tras dejarla tendida y ensangrentada, este sujeto fuga del lugar a bordo de una mototaxi. Precisamente vamos a escuchar el testimonio de los vecinos quienes aseguran que este delincuente se había equivocado de vida. Estaban con tres amigas y que de frente a venir la han metido un disparo en la cabeza. Ella ha tenido sus dos hijos, sus dos hijos son pequeños, uno de 10 años y uno de 4 años. Ese es el detalle. Era una persona que siempre se veía la vida de buscar para sus hijos nada más. Yo ahorita estoy desconcertada, no sé, me tiene, no sé, todo lo que está pasando me tiene desconcertada, no lo puedo creer.